Efesios 4.26 menciona, «Estén airados, y, no obstante, no pequen». Pocas personas han sufrido lo que sufrió otro amigo de Dios, David. Pero él no permitió que lo consumiera el resentimiento. Escribió, «Te pon la cólera y deja la furia. No te muestres acalorado sólo para hacer mal». Salmo 37.8. La razón más importante para deponer la cólera, o sea, renunciar a ella, es imitar a Jehová, que no ha hecho con nosotros aún conforme a nuestros pecados. Salmo 103.10. Pero renunciar a la cólera también nos beneficia en sentido físico. Ésta puede provocar tensión alta y dificultades respiratorias, así como problemas en el hígado, el páncreas y trastornos digestivos. Cuando nos enojamos, no siempre pensamos con claridad. Y después de un ataque de ira podemos experimentar largos periodos depresivos. Por otro lado, la Biblia dice que un corazón calmado es la vida del organismo. Proverbios 14.30. Entonces, cuando un hermano hiere nuestros sentimientos, ¿qué nos ayudará a hacer las paces con él? Aplicar los sabios consejos de la Biblia. Gracias. El amistad. Palabandarte Morap 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 Gracias por ver el video